Tal parece que el poder es adictivo, que las jurules en el Congreso, ya sea local o federal, son adictivas. ¿Y por qué? Se lo diremos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, qué gusto que nos acompañe este miércoles. Transmitimos desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y desde aquí le damos la bienvenida a Samuel Revueltas. Miércoles de Política, Eric Gordoñez a la ciudadanía, que en sus momentos se conecta a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Este tema que le acaba de referir Eric Gordoñez es en verdad digno de un análisis, una misma familia. Imagínate Eric Gordoñez que tú junto con tus familiares, pues nomás no quieren soltar el Congreso del Estado. Pues no tendría que soportarte. Pues la verdad, imagínate nada más estar literal, como dicen, no, iba a expresarme bastante feo, mejor no. Dejo en un momento más lo vamos a analizar. Oiga, también muy importante, la diputada Chiapaneca Patricia Armendariz festinó en las redes sociales de que a México le está yendo súper bien con las remesas que están mandando migrantes que no encontraron las condiciones adecuadas en México. Y esto, esto fue visto por la ciudadanía como algo deplorable y la atundieron en las redes sociales. De esto y más, le presentamos a Eric Gordoñez. Y comenzamos. Es la tunda que le dan en redes sociales, por supuesto que es noticiosa, pero para ella yo creo que ya no es nada. Es normal. Está plenamente muy enajenada. La tiburona está muy enajenada con la 4T. Es una foca aplaudidora. Lamentable, porque es una señora sumamente capaz, es una señora muy inteligente, que en el ámbito de la economía, doña Patricia Armendariz es un referente, no solo como mujer, sino como alguien que ha tenido injerencia en la economía de nuestro país. Chiapaneca, sí señor. Pero mire, me parece deleznable que una y otra vez se equivoca a través de redes sociales. Y bueno, no sería la primera vez que se disculpara, no creo que esta vez lo haga. ¿Te acuerdas cuando desatinadamente puso en tela de juicio el sinfín de denuncias que había contra el sistema de salud por el desabasto de medicinas oncológicas? Sí, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas? Que luego tuvo que disculparse. Es muy desatiné de sus comentarios. Y yo le diría, como le dije a alguien que tiene toda mi estima, ahora somos amigos anteriormente, jefes, no escriban, permitan que alguien más les trabaje sus redes sociales si de plano no tienen ni así de mesura. Y fíjate, creo que lo que le falta a doña Patricia Armendariz es ver las cosas más allá de su escritorio y de la frivolidad, de la posición económica que ha ocupado. De verdad tiene que ir a ras de tierra y las cosas no son tan sencillas como las pita. Fíjate, Samuel. Hoy aplaude también el incremento del salario mínimo para el próximo año del veintitantos por ciento. Bueno, incrementa el salario mínimo, sí, de acuerdo, pero los costos de la canasta básica son inalcanzables. Así es, Erick Ordoñez. Estamos viendo en estos momentos este tuit que fue lanzado por Patricia Armendariz, diputada chiapaneca, por Morena, y que dice, gracias, otro récord histórico de remesas. Gracias, G. Casillas, por mantenernos también informados. Escucha nada más. Gracias, paisanos de todo corazón. Para mí es síntoma de un enfoque de mayor integración comercial en el ámbito del... La remesas es que te manden lana, Samuel. Que te manden lana. Y fíjate que... Alguien que la está ganando en otro país, ¿me entiendes? Que le están ganando en otro país, pero que además es un síntoma claro de que porque en México no encontraron las oportunidades necesarias para poderse desarrollar laboralmente y que por lo mismo tuvieron mejor que irse. Eso es festinado por la diputada federal, es festinado incluso por el mismo presidente de la República. Y fíjate nada más. La gente podrá parecer que no, pero al menos en redes sociales y principalmente en Twitter, tal parece que hay gente un tanto más... Discúlpeme lo que voy a decir así, un tanto más crítica y que le recuerdan. Y le recuerdan bastante bien a Patricia Armendariz como pensaba antes el presidente de la República. Y es que fíjate que le lanzaron justamente un tuit del 3 de marzo del 2016 donde Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto hoy llegó a sus tres años de gobierno. Así pensaba antes, siendo candidato y así pensaba ahora como presidente. Pero bueno, así pensaba antes. Está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas. Le recordaron esto. Y fíjate que este tuit se me hizo bastante atinado lo que le contestan a Patricia Armendariz. Las remesas son un síntoma de fracaso en la economía. Más paisanos han tenido que emigrar y dejar a sus familias porque aquí no encontraron un trabajo que les permita subsistir. Hasta tu patrón lo sabía. Antes Compeña lo criticó, pero ahora él. Y sus pocas lo ven como el logro. Híjole, le dijeron pocas. Es que fíjate, mira, ahora te voy a decir, lo aterricemos a lo local. Chiapas es uno de los estados que basa su economía en remesas. Hay dos factores económicos dentro de la economía chiapaneca. El factor número uno, la burocracia. Es lo que mayor mueve la economía, la burocracia. La bendita burocracia. La bendita burocracia. Segundo punto. Antes le extrañaba ya, ¿no? Segundo punto. Las remesas. Las remesas, claro. Y está escrito en papel. Se estima un aproximado de remesas a recibir al año y con base en eso la movilidad de la economía en Chiapas. ¿Quién tan? No puedo decir, jodidos. Estamos. Porque, al final de cuentas, si nos ponemos a valorar, a analizar las cosas, imagínate, como aquella película utópica que un día no hay mexicanos, un día sin inmigrantes, un día sin remesas. Sin remesas, imagínate. Un año sin remesas. ¿Cuál sería la economía de un estado como Chiapas? Oye, esto fíjate que me trae a colación esta noticia que apenas acaba de ser un boom en las redes sociales de México y principalmente de Chiapas. Saúl Reina. Ah, claro. Un chico de acá de Terán, de acá mismo de Tuxla Gutiérrez que ya hace algún tiempo tuvo que irse de Chiapas. No como migrante, pero sí por medio de una beca, pues evidentemente también buscando oportunidades para poderse desarrollar. Y fue viral en las redes sociales porque luego de trabajo arduo, evidentemente, en Canadá, pues se compró una super casa en este país. Y pues bueno, eso de quién nos habla. ¿Lo hubiera logrado aquí? No, no creo. ¿Lo hubiera logrado aquí en Terán? Ahí está. Imagínate nada más, eso sí lo hubiera sofestinado a la Patricia Armenda. Pues no. Imagínate, sí se lograría, pero si tuviéramos de a dos, de a tres chambas. Pues sí. ¿No? Diego, para tener, la neta, para tener un buen ingreso, un buen estatus en nuestro país, la mayoría tenemos que doblectear o triplicar chambas, ¿no? Así es. Para nada es aplaudible que sigamos viviendo de las remesas. ¿Y sabe por qué? Porque también contradice el discurso xenófobo del Instituto Nacional de Migración. Uy, sí, claro. Por eso, contradice también la misma política migratoria de México, que ya no pasen más centroamericanos, que ya no vayan más haitianos y de otras nacionalidades a los Estados Unidos, pero bravo, que los que ya llegaron nos manden paga. Qué chistoso son, ¿no? Y pues bueno, doña Patricia Armendariz, comité que de nueva cuenta vuelve a hacer tendencia en las redes sociales, otra vez por un comentario de acuerdo con las redes sociales y yo también en esta ocasión coincido totalmente desatinado. Es que yo es de las comitecas alzadas, no todos son, pero de los que quedan, sí. Bueno, en otro orden de ideas. Decía Catón, de políticas y cosas peores, seguimos con el siguiente tema. Bueno, justamente hablando de cosas peores, hay quienes agarraron la teta del erario y ahí se quedaron. Y no pregunto yo si algo más en su vida saben hacer, si a otra cosa se han de dedicar. Digo, nosotros no es por nada, pero tus estampanaditas les puedo hacer. Pero ellos por décadas han vivido del erario, han ocupado diversos puestos públicos, todos con señalamientos, por ejemplo, Itzel de León con señalamientos por desvío de recursos cuando fue titular de la Secretaría del Empoderamiento de las Mujeres en la administración pasada. Zacil de León, pues, ¿qué se dice? Su hermano, su hermana, todos están en la política. Uno dejó un curul en la legislatura pasada, otra la retoma en esta legislatura. Arriba el casicazgo político en Chiapas. Yo nada más quiero leer antes un comentario de Gamaliel. Jefa, soy famoso, salí en alerta a Chiapas. Escríbanos, escribanos, exprese su opinión, Gamaliel. Le mandamos un saludo a Gamaliel. Escríbanos aquí los comentarios, aquí los comentarios también forman parte evidentemente del sentir ciudadano y usted puede expresarlo a través de esta plataforma y aquí van a estar apareciendo este tema, Erick Gordoñez. Yo nada más se lo quiero plantear a usted, audiencia, te lo quiero plantear a ti, Erick Gordoñez. Imagínate nada más que desde hace aproximadamente nueve años, estamos hablando de hace tres legislaturas, pues llega tu hermana, tu hermano como diputado local y a la par en esa misma legislatura pues también otro de tus hermanos. Se releva la legislatura y llega otro de tus hermanos. Se va esa legislatura y llega otro de tus hermanos. En fin, para no hacerle el cuento largo estamos hablando de la León Villar y que fíjate que curiosamente las trillizas, Sacil de León Villar, Itzel Francisca de León Villar y actualmente, ahí le estamos viendo a las tres, son trillizas, Citlaly, la que está casi en medio, actualmente es diputada. Le falta, le falta dos, tres años prácticamente porque acaban de entrar apenas en octubre, le falta tres años todavía y Calimaya, el varón que vemos ahí, acaba de dejar la legislatura. Imagínate, sexagésima quinta legislatura, sexagésima sexta legislatura, sexagésima séptima legislatura y actualmente la sexagésima octava legislatura actualmente está Citlaly, preside la Comisión de Derechos Humanos, ella es licenciada en turismo, la gran mayoría ha llegado por el Partido de Encuentro Social, ahora Sacil de León es senadora, representa el Partido de Encuentro Social, Ixel de León llegó por el Partido de Acción Nacional, nosotros dos, tanto Citlaly como Calimaya llegaron por el Partido de Encuentro Social, la cosa es que en cada legislatura desde hace ya aproximadamente nueve años encontramos en una de las curules el apellido de León Villar. Oye, Jesús Márquez, que además creo que es mi amigo porque lo veo muy chiquito, Jesús, si eres tú, te mando un abrazote, dice, ¿cuántos hermanos son? Pues, pues, no sé. No, fíjate que sí son muchos, ¿eh? Son muchos, son un poco más que yo recuerde, son aproximadamente diez hermanos los de León Villar y ojo, estos son únicamente los que han estado ocupando una curul dentro del Congreso del Estado porque también han habido quienes han sido regidores, por ejemplo, en Tapachula, no me viene ahorita en esos momentos el nombre, pero también ha estado ahí. Acuérdate que incluso formó parte de la terna para suceder al cargo a Óscar Gurría tras el fallecimiento. Así es, y como ellos, pues, otros hermanos más de León Villar han ocupado puestos dentro de la administración, municipales, e incluso... López de López dice que falta él también, que también es de León, pero no hace ser de los de León político. De los de Villar, además. Descendientes de Óscar de León, aquel cacique político que, pues, bueno, lucró justamente con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, llevando la información al gobierno diciendo que estaba a favor de las minorías de los pueblos indígenas y es como, mira, viene el levantón de la familia de León Villar. Ah, bueno, pues así es. Ah, mira, esa no me la sabía. Pero hoy la anoto. El caso es que esperemos verlos, no, o no esperemos verlos más seguido en estas familias. Bueno, qué decir de la política en Chiapas es de cepa, ¿no? Es de familia. Muy difícilmente nuevos cuadros pudieran verse. O eres de León Villar, o eres, ¿qué otro? Las titulares de turismo, por ejemplo. De La Vega. De La Vega, Catina de la Vega, Gutiérrez. No, tienes que ser, exacto, tienes que ser de cepa de familia Suar, Albores, No, hombre, y como eso podemos decir muchos apellidos. De los de Aguilar Pavón, ¿no? por lo tanto. Hay de todo, es casi casi. De veras que parece ser que para que tú puedas aspirar a contender en la política o a figurar en la política en Chiapas, tendrías que ser familia. No en todos los casos, porque se van a creer, se van a decir, no, y hay cuadros, bueno, sí, algunos, no todos, la mayoría se la heredan, es como pasarle el futuro de un pueblo, es como heredarle una casa, un carro, a un hijo, o al que le sigan la familia. Y si antes estaban en un partido político, pues ahora están en Morena. Son como una mafia, ¿no? porque además saben moverse. Sí, claro, por supuesto. Bueno, déjanos ya. Y mira, fíjate, digo, doña, es que así como alumbra el arbolito de Navidad de la familia de León Villar, así alumbra también en la Quinta Norte de Tuxla, de la Víctor. Es el famoso. Es poético. El famoso Tepi Tuxla. Estás pero bien poético. De vez en cuando nos inspiramos. Pues así, Merito, así luce la Quinta Norte, el famosísimo Tepi Tuxla, que de nueva cuenta nos recuerda incluso desde antes que ya llegó diciembre. Luces y más luces cuando se aproximan estas fechas en estos más de 41 locales, 41 locales comerciales que conforman este andador ubicado sobre la Quinta Norte, aquí en Tuxla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Tepi Tuxla es el punto de encuentro para muchas familias chiapanecas, tuxtlecas, que pues ahí encuentra uno de todos, sí que sí, no que no. Y bueno, lo importante ahora de estos, porque luego no falta quien echa sus sabradas al respecto del origen de lo que allí se vende. El punto es que mientras la autoridad no diga lo contrario, al parecer esto está en regla y representa el motor económico de más de 40 familias, al menos en Tuxla Gutiérrez. Mira, si algo le voy a reconocer a ellos es que son organizados. Organizados, bien organizados. Persistentes además. Mucho. Y pues bueno, independientemente, yo no lo sé de dónde traen su mercancía. No lo sé. Sin embargo, sin embargo, la verdad es que pasar sobre la quinta norte de Tuxla Gutiérrez a la altura de la cuarta poniente, más o menos es donde inicia pasar por la noche. Esto es un espectáculo. Realmente, Eric, te lo prometo. Pasar únicamente por ahí es todo un espectáculo. da ganas entre el espíritu navideño. Da ganas de comprarse los foquitos de Navidad. Aprovecha uno para llevarse dos que tres cositas, luego ahí que te surgen. Y pues bueno, al final de cuentas son familias. Y eso sí me puede llegar a contar. Son familias o tuxtlecas o chiapanecas que evidentemente, lo que tú decías, Eric Gordoñez, están haciendo, mira, girar este motorcito de la economía local. Qué bueno, si usted tiene la oportunidad, si es creyente de los eventos navideños, pues vaya, vaya al Tepi Tuxla. Fíjate que tienen historia los de Tepi Tuxla, se las han visto negras, sobre todo cuando el río Sabinal ha reclamado lo que por naturaleza le corresponde, su cauce. Entonces, en muchas ocasiones, yo viví por ahí, y fíjate, sí es un espectáculo luminoso, maravilloso, pero yo vivía tan cerca que escuchaba siempre las series navideñas. Llega un momento en el que dices, ya cuando cerraron, qué bueno, ¿no? Pero bueno, es un espectacular, pero también nos tocó verlos, cómo sacaban sus cosas. Sí. No recuerdo en qué año todavía gobernaba Sabines, cuando se volvió a inundar esta zona otra vez, después de tanto tiempo. Claro. Bueno, se la han rifado al por mayor. Y por cierto, que la vez pasada, por una cuestión de mi coche, fui ahí un camioncito que siempre está parado ahí. Bueno, pues en ese me atendieron, no me acuerdo el nombre de los amigos, pero les mando un saludo. El caso es que, más de 41 locales comerciales, dispuestos para todas las familias tuxlecas, tiapanecas, que quieran acudir a comprarle. Celulario ahorita está corrido. Sí. Desde muy temprano y hasta la noche, porque esta es la principal época del año para ellos, en la que esperan recuperarse, porque también han sido un sector severamente afectado por la pandemia. Imagínense, dos años. Eso sí, saben que deben ser competitivos, por ende, las formas de pago también han evolucionado, ya no solo, digo no todos, pero muchos, ya no solo aceptan pagos en efectivo, sino también transferencias con tarjetas y demás. Y es que, dice, dice el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, pues tú vas a una de estas tiendas comerciales grandes, pues evidentemente vas con tarjeta, así que o te aclimatas o te aclimuens, así que ellos lo han hecho muy bien. Y pues qué bueno, qué bueno, insisto, si usted tiene la oportunidad de comprarle, si siente, si siente que le entró el espíritu navideño, pues váyase a la Quinta Norte, hacerse de compras, no estoy albureando, se lo quiero aclarar. ¿Tú cómo vas con eso? Fíjate que no, únicamente un cascanueces, una noche buena que, gracias a ti, luce en mi hogar, y que pues bueno, esto da la bienvenida a las fiestas navideñas. En algunas cosas lo somos, sobre todo en lo que nos apasiona en el tema político. Nos vamos a ver. Pero para la posada sí eres bueno, ¿eh? Ahí sí vamos a estar muy presente. A la posada ahí sí vamos a estar. ¿Cómo de qué? Por cierto, mándenos su cariño. Ya nos vamos, gracias porque nos acompañó hoy en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel y yo, los vemos el jueves. Gracias, hoy realiza nuestro queridísimo Gustavo Caballero. Efraín Pérez. Efraín Pérez, ¿cómo es que se llama? Ahí se joda el Efraín. Se me borró a veces. Así se importa. Ahora sí, Samuel y yo, nos vemos mañana. Hasta entonces. Efraín Pérez. 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 Gracias.